¿Cómo están amigos de fútbol en grande? Así se sobrevive en la agrupación especializada de Paraguay, en la que está preso Ronaldinho. Precios, fiesta y alcohol. ¡Bienvenidos! En diciembre del 2018, el canal SNT de Paraguay publicó un sonado reportaje sobre el funcionamiento interno de la agrupación especializada, el edificio gubernamental que funciona como penal, en la que Ronaldinho está en prisión preventiva por ingresar ilegalmente en Paraguay con un pasaporte falso. Ahora en esta segunda parte vamos a escuchar siempre, por supuesto, a la misma persona hablando de los pagos que tienen que hacer para que se introduzcan electrodomésticos y dependiendo del electrodoméstico... En este canal se enunciaron sobornos para organizar fiestas privadas, meter mujerzuelas sin ningún problema, decía un preso, tener electrodomésticos, consumir bebidas alcohólicas, tener teléfonos móviles y disfrutar de habitaciones privadas. Por el acceso de estos electrodomésticos. Oye, eso también va a entrar en el estudio en las cosas que, Dios mío, ellos tienen la propiedad de quita y ellos todos lo que me tiran. Ah, yo te les pago por el electrodoméstico, vos decís aquello gratis de, por ejemplo, que yo quiero llorar al licuador ahí, gratis, y vos también van a entrar a que pagar. ¿Por cada electrodoméstico? ¿Pero eso es mensual o por una sola vez te cobran? ¿No es mensual? ¿Cuál? ¿El tema del electrodoméstico? No, eso una vez no va a pagar, solamente una vez. ¿50 mil no importa el electrodoméstico, el electrodoméstico? Y en esta otra parte vamos a escuchar cuando habla de la introducción a la agrupación especializada de bebidas alcohólicas, incluso de drogas, y decía, entre otras cosas, que, por ejemplo, por un pack de cerveza al recluso eso le puede costar hasta 250 mil guaraníes. Y que al propio que fue el electrodoméstico, el que da hora es para que se metan a España y eso. Y ahí los clubes personales, todo lo que le metan a los presos UPE, que piensa que nosotros le vamos a llevar ahí bebida todo. Nada que ver. Ellos ahí entre ellos nomás meten todo, ¿sabes qué fue lo que han picado en esto ahora? Pero después ahí a quien le pone como que fue el electrodoméstico, todo lo que siempre está metido en eso. ¿Y tu marido paga esos 200 mil para tener su habitación propia? Sí, no, la mayoría, si quién no va a tener también una habitación sola, ¿verdad? Y están sola, ¿verdad? Sí. Sí. Ellos pagan todos. Para redondear, Yolanda Carlos Audiencia, 200 mil guaraníes paga el recluso para tener una habitación. A veces comparte con otra persona, ya son 400 mil guaraníes que se embolsa supuestamente de acuerdo a esta denuncia a quien, de esta mujer, de esta persona a quien tenemos perfectamente identificada y además 25 mil guaraníes por celular. Vamos a ver esas imágenes y van a ver ustedes también los reclusos como brindan, ahí ven ustedes cerveza, lata de cerveza en mano, ahí en la champañera. Después van a ver ustedes cuando una persona se saca una fotografía. Estas fotos las comparten en las redes sociales. Los propios reclusos. Los propios reclusos. Ahí están en la habitación que comparten entre dos. O sea, tienen todo. Tienen todo, claro. Ahí están festejando uno de los triunfos del Club Olimpia también en el fondo del televisor Plasma. ¿A quién se le paga? Y supuestamente se le paga al jefe de reclusorio. No sé quién es el jefe de reclusorio. Esta persona decía, se le cambia al jefe, al director de la agrupación especializada pero la estructura sigue siendo la misma. Claro. La estructura, el personal que está en permanente contacto con los reclusos sigue siendo el mismo. Claro. Los hombres han cambiado pero el sistema continúa. Continúa. Cañas, drogas. Les decía 250 mil guaraníes, un pack de cerveza puede llegar a costarte. Y sugería esta persona que vaya a la fiscalía, las autoridades vayan cayendo cualquier día de la semana y hagan alcostez. En noviembre del 2018 el mismo canal público un reportaje grabado desde dentro de las condiciones de un peligroso preso dentro de la agrupación especializada en la que está preso Ronaldinho. Ronaldinho se encuentra recluido en esta prisión preventiva junto a su hermano en el cuadrilátero, un sector ubicado en la planta alta del edificio principal de la agrupación especializada que alberga a policías con procesos judiciales además de políticos procesados por corrupción y narcotraficantes. Lo más curioso del tema es que hace poco salieron unas fotografías de Ronaldinho ya haciendo asados dentro de la prisión. Y aún más curioso cuando en unos días se prepara un torneo de fútbol micro dentro de la prisión. ¿Será que Ronaldinho está ahí para organizar el evento? ¿O en verdad si cometió el delito y entregó unos pasaportes falsos? Ustedes me dirán qué opinan en los comentarios. Muchas gracias por verlo, los invito a suscribirse, a darle like si les gustó. Nos vemos pronto.